Porque nosotros, que hacemos la diferencia Revelación Récord, Ingeniero Ángel Yuki Lema Con el sentimiento en esta guitarrita Con la mente maestra, ¿cómo te va a manjar? Hey, Warni, y me tocó cangí, me pasa el cangí Vida, vida de mi vida, ahí va para ti Chungi do, hama wagan, hama wagan Canterisikuyurazgah, canta kuyang nikanggi Canterisikuyurazgah, canta kuyang nikanggi Vida, canta kuyang nikah, vida, canta kuyang nikah Inyukatayayichukarikah, canta kuyang nikapak ¿Acaso el dinero es más poderoso que el amor que te digo? Corazón Corazón mentiroso Música Tiga y tira y muaday, 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 suyito Donde te encuentres me vas a extrañar Porque fui yo quien te enseñe a amar Cuando te beses mi nombre dirás Porque a Córdoba a manguear nunca olvidarás Oye, te cuento todo lo que quieras Vas a buscar, me vas a extrañar Vas a llorar, cuando ya todo se atarde ¿Sabes por qué? Porque nunca supiste valorar Extrañarás nuestras locuras Nadie te hará como yo decía Porque en esas cosas del amor Yo tengo la maestría Óyelo bien Aquel día en que te conocí Juraste hacerme muy feliz Y hoy maldigo tus promesas Porque todos fueron falsos Aquel día en que te conocí Juraste hacerme muy feliz Y hoy maldigo tus promesas Porque fueron todos falsos Yo te amé con tanta pasión Y me pagaste con traición Lástima ya en mi corazón Ya no quiero saber de ti Yo te amé con tanta pasión Y me pagaste con traición Lástima ya en mi corazón Ya no quiero saber de ti Kuna kasaki paringi Maipita kamba promesa Yujis kangija miwarmi Y macharito kupusa Kuna kasaki paringi Maipita kamba promesa Yujis kangija miwarmi Y macharito kupusa Nyuka kuya chuna balika Nyuka ya kichuna sirika Para que te quedas mujer Comigo toda la vida Emanuchu mujer kangi Emanuchu puri kangi Kuya ni jaha kiminispa Emanuchu mujer kangi El culpable soy yo Por entregar el corazón A quien no lo merecía Si o no Eddie Laquilera Ryan Reyes A quien se lo cantamos Y se la dedicamos J para ti Asesina de amor Y con esto nos vamos Pa' todos los DJs Keferson Remanche Lucas Buñay Frageto Mil En Guayaquil Sensación Tropical Demor Demor Son Adiós Punto Com Amor Intuar